¡Suscríbete! Mira, te voy a limpiar el cuarto. ¡Ah, sí! ¡Ah, pues vaya, pues vaya! ¡Dime, Rupert! Bueno, además, mi hermano, yo te voy a preguntar algo. ¿Tú tienes seguro de salud? ¡Claro que sí! Univida, ¿tú tienes seguro de salud? Univida Medical Center... ¿Y entonces por qué tú no vas a verte los dedos de la sordera esa que tú tienes? La sordera que tú escuchas perfectamente bien. Y si escuchas perfectamente bien, ¿por qué tú le dices a tu sobrina que ella canta bien? Pues ella canta bien, chico. Bueno, pero... No le dije la verdad porque vaya... No, no, no. Tú lo que tienes que decirle es la verdad, chico. Ya, punto. Está bien, pero hay veces que las mentiras piadosas funcionan más. Y ya está. Mira, mira. Ese día salió corriendo a limpiarme el cuarto. Pues tú tienes suerte. Cuarto mío, nunca. Ah, bueno. Te jodiste. ¿Qué estás haciendo ahí? Una cosita ahí, una cosita. A ver, chico, ¿estás escribiendo? Sí, te voy a seguir porque tú es mi hermano. Tomo un poema para Cachita. ¡Echa! Oye, qué detallazo. Sí, sí. Porque ahora yo lo escribo aquí y después lo paso para... Para el... Para el... Para el... Para el... Para el celular. Para el WhatsApp. Y por WhatsApp se lo mando para... WhatsApp. Hermano, eso es lo que yo llamo hoy en día, la utilización de las nuevas tecnologías al servicio del romanticismo. ¡Echa, pita y pa' agua! ¡Ja, ja, ja! Es que te lo diré, chico. Espérame, vea. No, te puedo decir, oye, hablando de otra cosa que me preocupa. Tú sabes, ya estoy cansado de estar trancado y sin aportar. Ya estoy loco por buscar trabajo. A ver, voy a afuera de esta casa. ¿Por qué tú no paras la jodienda esa siempre tuya que se quiere trabajar? Si yo tengo... Mientras yo tenga dinero, ¿usted no tiene que trabajar aquí en este país? Eso lo sé yo. Eso lo sé yo, pero yo tengo que pensar también en fiat. Acuérdate que yo estoy, mira, en la reconquista de Casillas. Esta conquista la voy a reconquistar y cuando eso pase, yo tengo que tener lo mío. ¿Tú me entiendes? Oye, qué jodienda la tuya, así con el trabajo. Déjame dar una vueltecita para allá afuera, a ver si te encuentro algún trabajito así para que te... ¡Ay, Dios mío, por favor! Rupert, Rupert, tú has visto un aromatizante muy rico, muy rico, que yo compro siempre en Presidente, que huele así, rico, rico. Escucha, pídate eso después de hoy. Yo me quedé pensando en lo que te dijo el Chori. Y yo estaba por hacerte una pregunta. Oye, Yumi, ¿tú alguna vez recibiste clase de canto? ¿Yo? No, ¿por qué? Porque te digo una cosa. Usted tiene un dominio de la técnica del canto que es única. ¿Verdad, Rupert? Fíjate, te estoy hablando. No es solo que tiene un buen timbre. Ajá. Y ahí la es afinada. Ajá. No es el control del vibrato. Eso nada más lo hacen los profesionales. ¿El cómo es? El vibrato. El control del vibrato. Eso no tiene que ver. Eso es músico, eso es cantante. Ay, Dios mío. A mí nadie nunca me había dicho eso. Mira tú qué... Dios mío. Nunca uno viene a descubrir esta lectura de la vida, eh. Gracias, Rupert. Ay, el vibrato. Un vibrato. Ella se fue y no me dijo que iba a limpiar el cuarto. Evidentemente todas las mentiras piadosas no funcionan igual. Ay, caray, déjame terminar el poemita para la caja. Ay, gracias. Ay, gracias. Mi guide. Me dijo qué voy a hacer. Lo que pasa aquí. Esto ya se lo envié casita, el poema. Y se ve que lo recibió, porque me dijeron dos palomitas azules. Ya lo recibió. Y no responde. Yo estoy pensando que voy a tener que cambiar la técnica. ¡Ruperto! ¿Se murió Pablo? ¿Te parece que se murió fue Raúl Castro? ¿Quién te dijo que yo estoy contento? ¿Te estoy viendo? Oye, que no es chico, no. Estoy contento ni nada. Estoy alegre porque Ruperto puede empezar a trabajar. Pero primero que tú, ¿Pablito? ¿Quién es, caballero? Ruperto, Pablito, el security del condominio que está ahí a fondo. El viejito canoso, jorobado. Ya, entonces la plaza se quedó vacante. Exactamente. Entonces tú sabes, ahí tú puedes... Es una pinchita tranquilita. Tienes que estar vigilando, ¿no? Vigilando siempre, que nadie se te cuele el condominio. Lo malo es que de vez en cuando vas a tener que hacer más... Cuidado, con cuidado, mongo. De noche y todo, porque este es un tigre. Cuidado con la misma... Madrugada, ¿entiendes? Porque ahí también hay turno de madrugada. No te preocupes con la madrugada. Ya yo estoy que yo, por la cistitis, de la noche a la madrugada siempre estoy despierto. Primera vez, entonces, que me van a pagar por estar despierto de la madrugada. Y de paso mío, porque es una guardia. Claro, chicos, en cualquier esquinita como los perros. Oye, esa es la respuesta a un tigre, ¿verdad? Mancado territorio. Mancado territorio. Como los tigres. Y ahí aparecen seguro algunas cositas también. Sí, chicos, no, no. Después encontrar un vecino que te diga... Oye, este que está aquí, tú no me conoces a mí, hace lo que venga. Claro que sí. Oye, toda la gente de Cuba así, se la saben todas. Oye, ¿sabes qué? Voy a verlo ahora mismo, al jefe condominio del buro, y hablarle ya para que empiece a hacer el proceso. Ruperto, la cosa hay que cogerlo en caliente. Claro, claro, claro. Entonces, yo me voy para la pincha serie. Yo tengo que seguir trabajando. Bueno, vale, acompáñame. No, no, yo hasta la esquina, después sigo por todo el día. ¡El tigre! Yo no sabía. Las cosas buenas vienen buenas atrás de otras. Ahora es cachita. Yo no sé, no sé lo que te estoy diciendo. Ruperto, me voy. Si viene mi tío, dile que vengo en un rato. Oye, sobrina. Ruperto, tú sabes que tú y yo estamos en buena y eso, pero yo no soy tu sobrina. Bueno, es un decir. Yumi, ¿a dónde tú vas a arreglar? Mi amor, voy a cosas mías. Es más, te lo voy a decir. Hay un grupo musical que está haciendo unas pruebas y me voy a presentar. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Y tú sabes qué? Te lo tengo que agradecer a ti. ¿Tú sabes por qué? Porque a mí nadie, nadie me había dicho ni me había mostrado el clase de talento que yo tenía para el canto Rupert. Y cuando tú me hablaste así con esa, tú sabes, con esa sinceridad y me dijiste que si el timbre que yo tenía, que si... ¿Tú sabes lo que más me dio ánimo a mí? Lo que me dijiste del vibrador. El vibrador, no. Del vibrato. Eso, eso, el vibrato. El vibrato. Y entonces... Ahora te voy a decir una cosa. Sí. Te voy a decir una cosa. Sí. Fíjate, puede que el grupo ese de música ese no esté a la altura tuya. Ay, Rupert. Rupert, la que es buena es buena. Y tú me dijiste a mí que yo era buena. Sí, sí, sí. Rupert, y tú no me vas a engañar. No, 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 no. Entonces, Rupert, mira. Deseame suerte. Me voy a ver. Espérate. Tengo las gafas. Tengo los... El celular, monedero y la dirección. Hola. Hola. ¿Dónde tú vas, mamá? Yo voy a hacer una gestión que yo... No, no, espérate, espérate. Tranquila. Que tengo buenas noticias. Sí. Se dieron el trabajo. Ya. Empieza la semana que viene. Mentira. Esa es la noticia, mi hermanito. Ay, yo me enteré enseguida y quise venir a felicitarlos, Rupert, porque ahora que usted va a ser un security local, todos vamos a dormir más tranquilos, claro, ¿no? Es lógico. Me explicaron que te van a dar un mazo de llaves más grande que este. Porque están las llaves, mira, del cuartico de los fuertes de la piscina, del cuartico de correo. La lavadera. La lavadera. La de Londres. También los dos portones adelante y atrás también. Una bola de llaves. O te vas una linterna. Una linterna, tú sabes, para los recorridos por la noche. Nueva, ¿para qué? La grande. Ah, chico. Oye. Y las tecnologías. ¡Ah, concho, también! Que te van, te van a... Te pusieron un chat de WhatsApp. ¿Tú sabes? Ahí están todos los... ¡Ah, ya, ya! ¡Eh! Que te enteres de todo. Sí. A ver. Me están dando un mensajito aquí. Ahí dice... ¡Ru-ru! ¡Ru-ru! ¡Felicidades! ¡Felicidades! El problema que este fue el que escribió el nombre tuyo, imagínate. Ah, pero tú ya estás escribiendo el escado. Sí. El administrador de la cuenta. No, pero dicen felicidades por eso. Le voy a decir algo de corazón a todos los que están aquí. Los vecinos han querido felicitarlos porque están contentos, Ruperto. Y yo... El mensaje mío era... Tú me conoces a mí. ¡Ah, claro! El mejor CBP de tortu por aquí en Miami. No, no. No, no, no. Ce-ce-ce... Ce-ce-ce... Ce... Security. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, me voy a tirar un rato que he resuelto muchos problemas hoy. ¡Felicidades! 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 ¿Que cosa, niña? ¡Felicidades! ¿Porque tú no sabes nada? ¡Dime, niña, que fue! Oye, de estar súper contento, ¿no? Sí, sí, sí. El trabajito ese ahora seguro va a poder salir con cachita, dinerito. Me imagino que volvieron, ¿no? Cinco, no, tú sabes que se me está haciendo la dura la casa. Yo tiro una artillería doble, ta, 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 y se me da... Ahora mismo, hoy mismo le mandé un mensajito, un mensaje, un poema. ¿Cómo un poema? ¿Cómo un poema es? Y no me ha respondido. ¿Cómo un poema? ¿Qué pasa a ti? Esa risita tuya, ¿cómo? ¿Qué es lo que tú eres, chico? Un poema, una poema, esa risa que viene. Las mujeres ya no están para poemas. A ver, yo no sé qué te quiero enseñar porque usted es una fiel en esto. Pero ya no están para eso. A ver, ya que tú sabes tanto, Mongo, ¿para qué están las evas hoy para acá? Porque tú eres sabiondo. ¿Cómo se capturan las evas? Es que no sé si te lo digo, a lo mejor no te va a gustar. ¿Qué te pasa a ti, Mongo? Yo soy un hombre, ser moderno. Usted adelante, obviate eso, ¿qué cosa es lo que... Bueno, ya, ¿cómo te digo? Mándale una foto tuya. ¿Una foto mía? Ajá. ¿Y eso va a impresionar? ¿Una foto mía? No, pero, a ver, no una foto tuya, sí, una foto de... ¿Cómo, Dios te trajo al mundo, Ruperto? ¿Una foto en cuero? ¿A boniche? No, 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 estás loco eso, eso está fuerte. Pero, ¿qué es eso? Eso ahora mismo lo hace todo el mundo, Ruperto, ¿eso es normal? Bueno, si tú dices que funciona, vamos a hacer una cosa, no encuerro, vamos a suponer que hay un caroncillo, Chori me regaló de patica, bonito. ¿En Catiolo? Sí, 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 me dio un caroncillo de patica, no este, no. En caroncillo, pues además te voy a hacer una cosa, bueno, encuerro, encuerro la pelota, no, pero yo nunca he visto un tigre con ropa en el sempo. Ah, o otra cosa, puedes ponerle una foto de la pincha tuya, de donde va a empezar ahora. Ah, sí, sí. Ah, y la voy a impresionar, mira, hablando de pincha, voy por el trabajo, pedí un break para venir a verte y felicitártela más. Cuídate. Dale, 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 bueno, después de nuevo, Mongo lleva más tiempo que yo aquí. Voy a mandar a la foto, que voy a hacer un cuero, no, que el caroncillito es que me lo vas a tener del Chori, pero ya voy a empezar en la pincha, mira el tigre, fajao ya con pincha y cachita. Muy chato. Muy chato. Vale, hola. Oh, 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 esa es una bella, el tigre, modo de pelador, siempre. Va, un momentito. Buenas tardes Buenas tardes Oye, buenas tardes Así siéntese Me ponemos ahí, estás adentro ¿Tú sabes que no va a ser algo? Yo sabía que ibas a venir enseguida ¿Y por qué sabías que iba a venir? Porque yo lo que te mandé Yo sabía que te iba a impresionar Bueno Francamente Me ha impresionado Y bastante Entonces, no, pero puedo preguntarte Puedo preguntarte más ¿Te impresionó y te gustó? Bueno, sí, sí La verdad, lo confieso Ay, sí, Rupert, sí Es un poema muy bonito No, no, pero te estoy hablando del poema No, no, no estoy hablando del poema Te estoy hablando del otro, de la foto ¿De qué cosa iba a hablar? ¿De qué foto? ¿Qué foto? Caja, caja, caja Ya nosotros tenemos demasiadas millas a caminar Me estás en la beber y es que te quedes como unos muchachos La foto que te mandé Te mandé una foto Ay, no, no Ay, Rupert, no empieces No empieces a revelar las cosas No, no, no Mire, mire Mire aquí Usted me mandó a mí Ajá Lo último que ha recibido usted fue este poema No, pero espérate, espérate Yo te mandé el poema, la foto Ay, Dios Espérate, 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 espérate Pero si no te la mandaré a ti ¿A quién coño Rupert le mandó la foto? ¿Pero qué carajo es esto, chico? Con el mayor respeto, cachita Oye, que le mandaste esta foto a toda la gente que está en el condominio Pero te volviste, loco Estás comiendo mierda, chico Ay, 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 ay Sí, adelante Dale, empuja Caballero, permiso, permiso Porque a mí casi me ha dado una cosa Bueno Alguno me puede explicar qué es lo que está sucediendo Porque yo estaba muy tranquilita en mi casa, ¿sabe? Con mi amigo el podólogo Haciéndome mi tratamiento Y de repente en el grupito de los vecinos de Guanzá sale una foto ¡Puf! Y cuando veo, la foto verá De usted, ¿sabe? La foto era de usted Mira, Rupert, te están hablando En canso, en sí, yo ¿Eh? Cada diólogo, sí, sí Y se le marcaba todo No, no, no Miren, miren, miren aquí Mira la foto ahí ¡Oh! ¿Viste? Ay, pero Es que lo bueno, no creo Pues es de verdad Rupert Él mismo Ay, caballero, pero Qué solación la mía con este hombre No, no Ahora sí, mire, no quiero ver nada No, no, no Rupert, por favor No vuelva a buscarme que esto, mire, ahora sí ¡Cacha! Se terminó ¡Cacha! Para siempre ¡Cacha! Esto tiene una explicación ¡Cacha! Se hace, no Eso no se hace Nada ¿Qué explicación va a tener? Que usted es un pervertido Que vaya que se pasó de castaño oscuro, Rupert Usted me puede explicar a mí Cómo es posible Yo que vine a felicitarlo ahorita Llena de gloria Así ¿Usted ha hecho eso? ¿Mandado esa foto para el grupo? Claro, claro Eso es todo La vida es así Es verdad Sí, pero es una falta de respeto Mira, yo llevo años viviendo aquí en esta zona Cortando la uña a todos los viejitos de la zona Yo nunca había visto una falta de respeto así Cuando usted vivía solo No pasaba nada Nada más que hizo llegar el viejo verde este Y empezó entonces a formarse Oye, tampoco así Tampoco así Que tenés mal Voy a explicarle una cosita La culpa de todo esto la tiene ¡Mongo! Ah, mira Yo, 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 yo ¿Por qué? Tú fuiste el que me dijiste Tiene una foto y mándase a la cachita ¿A cachita? No A chat Ya un dedito más metido Ah, pero viste lo peligroso Con un dedito más metido Mal puesto Mira, ubíquese Aquí en este país hay que avanzar con la tecnología Así que aprenda y rápido Ay, qué vergüenza Yo he pasado Qué pena Mejor me voy Vamos, vamos a ver que se llegue Algo antes de irme Depílese Algo antes de irme Depílese Algo, algo y supérese Algo, algo y supérese Vete, vete Vete, vete Vete, vete Por culpa de ese fue que yo me enredé Yo te digo a ti Mira esto, mira Ah La encargada del condominio Mira También recibió la foto tuya Te quedaste sin pincha, mi hermano Viste Viste lo que da la gracia a esta Gracias Ay, carajo Permiso Yumi ¿Qué? Ven acá, chica, ¿por qué tú tienes esa cara? ¿Por qué yo tengo esa cara? Porque yo vengo de una prueba de tío de canto En un grupo musical Y yo he pasado la pena más grande de mi vida A mí nunca me habían dicho tantas cosas feas juntas, tío Si yo lo que quería era que la tierra se abriera y me tragara ¿Y tú sabes por culpa de quién? ¿De quién? De Ruperto No, pero nada Que no has puesto una hoy, chico Oye, le dije la misma mentira que le dijiste tú Que ella era tremenda cantante Y esa mujer no canta Ni en la ducha Pero yo Pero yo no lo dije así tan fuerte como tú lo dijiste Gracias a esta estar en esta casa Ay, es una cosa más grande ¿Verdad que lo que pasa en esta casa no pasa en ningún lugar del mundo? Por favor Ay, es una cosa más grande